Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Gabriel Hernández y toda la banda son literas Lo que tiene esa mujer, no se aferra nada Si la vienes a convencer, que ella se tragará estas palabras Ella no cree en los falsos amores, ni que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Ella decide a quién, le da sus besos y entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, ni que le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Yo te deseo, mi cuerpo te necesita Siempre andas diciendo que quieres estar solita Pero yo quiero besarte, quiero hacerte mía Quiero llevarte a cumplir tus fantasías Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Ella decide a quién, le da sus besos y entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, ni que le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Gabriel Hernández y toda la banda solidera Gracias por ver el video